Amén, a su nombre. Vamos a continuar a cantar unas alabanzas de gozo, amén. Vamos a quitar ahora sí el frío. El santo está en su casa, amén. Y sus hijos le adoran y le exaltan. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. A ver. Saco mi vida del anonimando, me dio corona, vestido real. Él es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él, yo le alabo así. Por causa de él, yo le alabo así. Con júbilo, con júbilo. a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Alabar tu nombre. ¡Dígalo! Hay muchas formas. ¿Alguien tiene gozo? Yo le alabo así. Saco mi vida del anonimando. El Jehová que exalta al pequeño. Por causa de él, por causa de él, yo le alabo así. Remolineando, remolineando, celebraré. Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová. La, 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 la. La, 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 la. Remolineando, remolineando. Revolineando, exaltando, me alabo así por causa de Jehová. Me alabo así por causa de Jehová. celebra así por causa de Jehová. A su nombre. No, 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 no. No, 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 no. Cantando al avance al Señor, pensando en su gloria y majestad en ese rey. Todas las noches y paz de amor Siendo su gloria y majestad en ese rey. A su nombre. Toda la noche sin parar cantando al avance al Señor Siendo su gloria y majestad en ese rey. Toda la noche. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Hazle un nombre. Poderoso Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, llenas de lugar. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, llenas de lugar. a su nombre cuando tu gloria desciende en un lugar Dios resucita la muerte se sana la muerte tu poder queremos a ti Espíritu Santo derrama tu gloria esperamos por ti ven venga ven llena este lugar ven ven Espíritu Santo ven llena este lugar Santo eres tú Santo eres tú ándale al Santo Santo eres tú príncipe de paz Santo yo vine a adorarte amado mío vine a exaltarte Santo eres tú príncipe príncipe de paz para el gloria para el gloria y gloria y gloria y gloria y gloria Levanta, hija de quien sale, levántate, levántate, Señor, levántate. Levanta, el rey está en la casa, y yo me gozo alabándole, eso, eso, digo, levántate, levántate, Señor, se alegría, los gustos de ti se alegren, si se alegrará tu gozo, mi glorioso es Él, levántate. Levántate, Señor, levántate, vamos, levántate, Señor, levántate, Señor. No es alabar tu Dios y cantar salmos, oh, altísimo Señor, reclamando tu fidelidad. Oraré en tu santo Dios como el melón, te seré en la casa de adornar, y ahí siempre viviré, y ahí siempre viviré. Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y suba un santo. Toma el pandero y ven a danzar, cantaré, danzaré, y me alejaré, más y más. Cuando viviré no va a gozar, cantaré, danzaré, yo te alamaré, delante de tu trono yo me gozaré, de tu amor en tu gracia me alejaré, de tu amor en tu gracia me alejaré, delante de tu trono yo me gozaré. Vamos, la verdad. Tu amor en tu gracia me alejaré, de tu amor en tu gracia me alejaré, por eso grita, canta, danza alegremente, su presencia tira, canta dando vueltas para Cristo. Grita, canta, danza alegremente, su presencia tira. Vive para siempre en ese rey, vive para siempre en ese rey, te alabaré, te alabaré, te exaltaré, y te agradeceré, tu grande amor que soy. Cambié este milamente en alabanza, sanaste mi herido corazón, celebraré y cantaré, te molinaré. Cambié este milamente en alabanza, sanaste mi herido corazón, celebraré y cantaré, te molinaré. Grita, canta, danza, alegremente su presencia gira Vamos, 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 alguien tiene que gozarse esta noche Grita, canta, danza, alegremente su presencia gira Vive para siempre y siempre Vive para siempre y siempre Vive para siempre y siempre Él es el rey, es el rey de mi vida Él es el rey, es el rey, él es el rey Él es el rey y yo vine a lavar al rey Yo vine a lavar al rey, yo vine a lavar al rey Yo vine a lavar al rey Yo no sé lo que va a venir, pero yo vine Vamos, que se vaya el frip Yo vine a lavar al rey, yo vine a lavar al rey Yo vine a lavar al rey, yo vine a lavar al rey Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Quiero cantar, quiero danzar, quiero alabar, quiero saltar, quiero gritar Y dame que haz un hombre Levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, levanta la mano arriba, levanta... ¿Dónde están los libres? Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano y alávalé Comienza a alabar, comienza a alabar Comienza a alabar, comienza a alabar Comienza a alabar con libertad Y a su nombre, a su nombre Y date la vueltita, la vueltita de la victoria Date la vueltita en esta hora Y a su nombre, ¿dónde están los libres? Alab, 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 alab Dale un grito de juicio Dale ese grito de victoria Dile al hermano que está a tu lado Ya sabe, ya sabe lo que tiene que decirle, a ver Dile al hermano que está a tu lado ¿Qué te pasa que no la lavas? Cambia esa cara, dile Comienza a alabarle Cambia esa cara Comienza a alabar, 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 comienza a alabar Y salta, brinca, danza para Jehová Y salta, y brinca, y danza para Jehová Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más, 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 Señor, yo quiero más, oh, yo le quiero más, 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 y yo le alabo, y yo me gozo, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo le alabo, y yo me gozo. Ahí está, ahí está, ahí está Cierra tus ojos y alábalé Queremos más de ti Señor Queremos más de ti Rey Aleluya Queremos más de ti Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó Él me salvó Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Y ahora salta Salta Y ahora grita Y ahora danza Vamos Con libertad Y ahora salta 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 Y ahora corre 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 Y ahora celebra Con libertad Y ahora gozate Y gozando esta noche Vamos Dale tu alabanza Con mis manos Con mis pies Con mi boca Y con todo mi ser Yo le alabo 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 Con todo mi ser Y ahora salta 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 Ahora grita 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 Ahora corre Con libertad La presencia de Jehová Cayó en este lugar La presencia de Jehová Tiembla la tierra Como A ver A ver Cayó en este lugar Dígalo Tiembla La presencia de Jehová Como Cayó en este lugar Un poco más Un poco más Dale La presencia de Jehová Tiembla la tierra Y cayó 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 Y cayó La gloria a Dios y a su nombre Cayó, 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 cayó Levanten su mano Cayó Recibe Cayó, 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 cayó Cayó aquí La gloria a Dios La gloria a Dios Cayó en ese lugar Un poquito más, vamos Cayó en ese lugar La gloria a Dios Cayó en ese lugar Ya cayó, ya cayó, ya cayó, cayó, cayó Cayó, 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 cayó Cayó en ese lugar Cayó en ese lugar Cayó en ese lugar Cayó el celular, cayó, 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 cayó Brasil, 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 Brasil Lleva, llena, 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 llena Ahí se está rompiendo la calor Lleva, llena, 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 llena Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más Señor, yo quiero más, Señor, yo quiero más Señor, yo quiero más, 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 más Más, 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 más Está descendiendo, está descendiendo Estar descendiendo Sobre tu vida, está cayendo Sobre tu mano, está cayendo Sobre tu cuerpo, está cayendo Sobre tu corazón, está cayendo Llena, 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 llena Este es el gozo del Señor, este es el gozo Que trae libertad, que trae sanidad Y a su nombre A su nombre Vamos, que está cayendo Hoy le vamos a dar, hoy le vamos a dar Alguien tiene que gozarse más esta noche Vamos, quítate la pereza del frío Y comienza a lavar con tus manos, con tus pies A su nombre ¿Dónde está ese grito de ruido? ¿Dónde está la casa, la cena antigua? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está ese pueblo que se sabe gozar? Y ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios Y ahora gira, ahora gira, ahora gira para tu Dios Y dale un grito de jubilón Y ahora corre, corre, salta, grita, todo, todo completo Y ahora grita, 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 grita para tu Dios Y ahora salta, este es el gozo del Señor Parece locura, pero es el poder de Dios Ahora grita, ahora grita Y ahora danza, ahora danza Y ahora celebra con tus manos arriba, con tus manos arriba No dejamos libre Comenzaban, comenzaban, comenzaban Comenzaban, comenzaban, comenzaban Ya cayó, ya cayó El Espíritu de Dios Ya cayó, ya cayó El Espíritu de Dios Y me hace danzar, me hace gritar, me hace correr, me hace danzar Cuantos alaban a su amado, amado mío Muchos criticarán tu manera de alabar Muchos criticarán tu manera de alabar Pero es el poder de Dios Que está en ti Y te hace celebrar La victoria de Jesús Vigilia, vigilia